Franmas TV, Alcorcón, Madrid Me ha dicho la luna que tú no la miras Cuando te ilumina por la calle escuela Y que tú te paras en otra ventana Y que entre los hierros tú metes la cara Me ha dicho la luna que ya no la miras Cuando te ilumina, te vuelves la cara Me ha dicho la luna que sí no la mira Contigo se enfada Me ha dicho la luna que tú no la miras Cuando te ilumina por la calle escuela Y que tú te paras en otra ventana Y que entre los hierros tú metes la cara Me ha dicho la luna que ya no la miras Cuando te ilumina, te vuelves la cara Me ha dicho la luna, que si no la mira, contigo se enfada Y también hablan los vientos, de otras huellas, de los dineros De otros hombres que se paran, en esa misma ventana Me ha dicho la luna, que si no la mira, contigo se enfada Se queja la luna, que si no la mira, es cuando te persigue por la calle escuela Le he dicho a la luna, que venga a avisarme, si en esa ventana tú vuelves a pararte Que si tú te paras en esa ventana, y que entre tu hierro, tú mames la cara Me ha dicho la luna, que si no la mira, contigo se enfada Y también hablan los vientos, de otras huellas, de los dineros De otros hombres que se paran, en esa misma ventana Me ha dicho la luna, que si no la mira, contigo se enfada Y también hablan los vientos, de otras huellas, de los dineros De otros hombres que se paran, en esa misma ventana Me ha dicho la luna, que si no la mira, contigo se enfada Me dice la luna, que ella no la quiere, que si no la mira, tu olvido la quiere Ay, lo que yo diera por ser esa luna, que te iluminara por la calle escuela Me ha dicho la luna, que ella no la mira, cuando te ilumina, le vuelves la cara Me ha dicho la luna, me ha dicho la luna, que si no la mira, contigo se enfada Me ha dicho la luna, que no la mira, 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 que se enfada Me ha dicho la luna, que si no la mira, 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 contigo se enfada Me ha dicho la luna, que si no la mira, mira, contigo se enfada Buenas tardes a todos, por estar aquí Y ahora quiero decir una cosa muy importante Quiero hablar de, bueno, aquí podéis ver Que tenemos un cartel que pone Todos con Lidia Es una niña de 6 años, ¿vale? Y lleva desde los 3 luchando contra la leucemia Entonces vamos, estamos haciendo como una recada opción Vendiendo DVDs Que va a ir cada euro destinada a ella Porque después de haber estado aquí en España Lo han anulado ya todas las posibilidades Y ahora se está haciendo un tratamiento experimental en Italia Y entonces vamos a ver si podemos poner nuestro granito de arena Y a ver si se puede salvar Así que va por ella Y espero que disfrutéis Gracias Y decir que el próximo día también vamos a estar en una jala benéfica Recaudando, bueno, con más artistas en el barraco, en Tiemblo Perdón, en Ávila Y entonces ahí estaremos el domingo que viene a las 5 de la tarde Y si os podéis pasar, pues agradecería de verdad Muchas gracias Gracias ¡Aplausos! 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 ¡A가는os! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Aquela tierra de Leo, que era así que no podía, y el viejazo fui más grande, bajo el paso me metía. Agarraba los balanes, hombro con hombro conmigo, fui todos los hombres iguales, que una gracia, que una experiencia de guía. ¡Gracias! Y ya no pudo siquiera, venir andando a rocío, un consejante le hice, el melodio llorando, y yo se lo he prometido, quiero que la quiera tanto, como siempre la he querido. ¡Ave María! ¡Gracias! ¡Gracias! Hernán Colucho, locutor argentino, en YouTube, H. Colucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!